¿Qué es la tasa de interés en el Banco Central? El Banco Central y el Gobierno, el Ejecutivo, al tener esta política de altas tasas de interés, lo toman como una medida o como una política, la única creo que están llevando a cabo, antiinflacionaria. Creyendo que subiendo las tasas de interés, contrayendo la producción, contrayendo el consumo, los precios van a ir a la baja. Lo que pasa es que esa situación supone que haya un gran o alto desempleo y salarios que no se actualicen con los niveles de precios que hoy están teniendo en la Argentina. En este caso, los despidos que en el caso estatal rondan los 26.000 despidos, en el caso del sector de la construcción, un sector privado, hay también cesantías de trabajo por casi 54.000 personas. Y esto se sigue sumando en los últimos tres meses, una construcción de la idea de que Mauricio Macri va a llevar a otra etapa a la Argentina. Pero la otra etapa de la Argentina es la que estamos empezando a ver, que es grandes despidos, salarios que van a empezar a decrecer, altas tasas de inflación. Y obviamente en este contexto es que Mauricio Macri quiere tratar de implementar un tratado de libre comercio, no solamente con la Alianza del Pacífico, sino también con Estados Unidos. Desde el primer día en funciones, Mauricio Macri y su equipo de ministros del área económica tomaron diversas medidas que han generado el descontento de los argentinos obligándoles a protestar. Dos semanas después de su posesión, el gobierno anunció el fin del cepo cambiario, cuyo objetivo era restringir el acceso al dólar, normativa que llevó al tipo de cambio a niveles de devaluación entre 13 y 14 pesos. Según el informe de la consultora Tenencias Económicas y Financieras, en apenas dos meses de 2016 se registró el despido de 107 mil personas. Durante el primer mes del año perdieron su trabajo 41 mil 900 personas, la mitad en el sector público y la otra mitad en el privado. Mientras que durante febrero fueron despedidos 65 mil 800 personas, de las cuales solo 10 mil 600 pertenecen al sector público. En este último caso, el mandatario justificó la medida argumentando que los trabajadores públicos son ñoquis, es decir, empleados que no cumplen sus funciones. Lo que tenemos en el Centro Cultural Kirchner no son ñoquis, somos todos trabajadores de la cultura. Todos los que trabajamos acá desde mayo tenemos algo que ver con la cultura, somos estudiantes y profesionales. Una de las promesas de la campaña del líder del partido de derecha Cambiemos fue arreglar el diferendo con los tenedores de bonos norteamericanos, que no habían aceptado canjes de deuda años atrás. Argentina pagaría un total de 12 mil millones de dólares a los denominados fondos buitre. Pero es evidente que es una política orientada no a generar el empleo, sino a quedar bien con los fondos buitres, que ayer les van a pagar, decidieron entre ayer y hoy pagarles 15 mil millones de dólares, mientras hace falta ese tipo de fondos en la Argentina para reactivar la obra pública. El ministro de Energía y Minería decretó la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2017, ya que según argumentó la situación del país en esta materia, está al borde del colapso. Y con ello, desde el primero de abril, el aumento de la factura de la luz fue del 700%. El costo del gas a partir del inicio de este mes llegaría a costar hasta 300% más, pero dependiendo del nivel de consumo de cada familia. El alza en la tarifa del transporte también fue una medida que entrará en vigencia desde el próximo 8 de abril. El boleto mínimo de colectivos aumentará de 3 a 6 pesos y la tarifa de tren costará 4 pesos, con un aumento del 100%. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en los primeros tres meses del año, Argentina sumó 1,4 millones de nuevos pobres, aunque se prevé que la pobreza se reducirá levemente este mes hasta el 32,6%, gracias a la ampliación de las ayudas sociales aprobadas por el gobierno para los hogares con menores ingresos. Fue el 10 de diciembre cuando Argentina oficialmente pasó de la década Kirchner calificada de progresista a la derecha de Mauricio Macri. A los 14 días de su posesión en el poder, ordenó el allanamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación AFCA y la de Tecnologías AFTIC. Modificó la ley de comunicación, violentó las normativas de independencia y traspasó estas dos entidades al Ente Nacional de Comunicaciones, ministerio creado mediante decreto de necesidad y urgencia. Venir a allanar para llevarse el expediente de Clarín, ya que el grupo Clarín quiso hacerle trampa a la ley, diciendo que se dividían y no se dividían, diciendo que vendían y no vendían. Este hecho generó protestas. Las movilizaciones se intensificaron con el despido del periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental, luego de haber trabajado 30 años en este medio. Su salida se dio el 11 de enero cuando no le dejaron ingresar a su programa a la mañana. Según Morales, la empresa tomó la decisión por necesidad de pauta publicitaria atada al gobierno de Macri. Me están echando de la radio. Para el 20 de marzo se concretó la salida del aire del programa Economía Política, dirigido por Roberto Navarro, quien desde diciembre a través de su cuenta de Twitter anunció varios intentos de censura a su trabajo en C5N. El canal suspendió el informe denominado El socio del presidente, en el que se revelarían las relaciones entre el jefe de Estado y el empresario Nicolás Caputo, a quien se adjudicaron contratos de construcción, uno de ellos de 14 millones de dólares para un hospital que nunca se realizó. Pese al intento de acallar su voz, Navarro regresó a la pantalla con los colaboradores que también fueron despedidos por orden presidencial. Mauricio Macri está haciendo una carnicería sin respetar los derechos de los argentinos. El pasado jueves, el periodista Pedro Brieger hizo una pausa en la conducción del noticiero para hablar sobre su situación en la televisión pública. Quiero decirle que las autoridades me plantearon que no quieren que yo siga en este noticiero. Mi único compromiso es con ustedes y es el de siempre. Información de calidad. Esta no sería la única acción en el canal público, ya que se ordenó el archivo del programa 678 por sus cuestionamientos a las políticas sociales. Sobre medios de comunicación, el gobierno elevó de 10 a 15 la cantidad de licencias de radio y televisión. Se eliminó el límite para los porcentajes de dominio de mercado de cable operadores. Uno de los últimos anuncios del ministro encargado de la comunicación, Hernán Lombardi, fue la desvinculación de la sociedad propietaria de Telesur, en el que tenían el 16% de acciones y que comparte financiamiento con los países de Venezuela, Cuba y Ecuador. Fanilara, Ecuador TV. Sin duda será uno de los mayores eventos del año a nivel mundial. Quito será el centro de atención entre el 17 y 21 de octubre próximo. Aquí se darán cita a jefes de estado, alcaldes de varias ciudades del mundo, ONGs, académicos, urbanistas, constructores, diplomáticos, estudiantes de arquitectura, líderes de opinión y cientos de periodistas de 193 países. El objetivo, participar en la conferencia Hábitat 3, la tercera que se realiza después de 20 años. Se estima que nos visiten 12 mil extranjeros, quienes junto a 18 mil ecuatorianos participarán en este evento, que tiene como idea central discutir la agenda de desarrollo urbano para las próximas dos décadas. Diego Zorrilla, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas, comenta que la conferencia Hábitat 3 es una gran oportunidad para nuestro país de posicionarse aún más en el contexto internacional. Ecuador se inscribe en las grandes ligas de los países que han auspiciado, han sido los anfitriones de una conferencia global de las Naciones Unidas. Segundo, es una magnífica oportunidad, creo, para que Ecuador acoja a los delegados de 193 países. Recuerda que después de dos años de intensos cabildeos y negociaciones, unánimemente los países miembros de la ONU decidieron que Quito sea la sede. Dice que una de las razones fue por las políticas sociales implementadas en estos nueve años de gobierno. Fuerte reducción de la pobreza, que es una consecuencia de una serie de factores, la creación de empleo, la inversión social, y esto ha generado unas condiciones favorables en materia de reducción de la pobreza. Para Ereopoldo Ocampo, vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Quito, nuestro país no solo gana en imagen, sino también en otros temas. Viene gente de todo el mundo, viene gente con sus propias experiencias, y muchos de ellos ya han pasado nuestros problemas y ya han superado esos problemas. Para Ocampo, lo mejor de Hábitat 3 serán las lecciones que dejará en el ámbito académico. Nos va a servir de muchísimo para seguir o para corregir en su defecto lo que nos haga falta. Se estima que 1.500 periodistas desde Quito difundan toda la información que se genere antes, durante y después de Hábitat 3. La investigación que duró más de un año dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados del grupo jurídico Mossack Fonseca y es el anonimato de cientos de sus clientes. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que políticos, sus familiares, deportistas y demás personas vinculadas a ellos formaban parte del selecto grupo de clientes de la firma de abogados. En la lista están personalidades de la mayoría de países, sin embargo, algo que llama la atención es que ningún ciudadano de Estados Unidos es nombrado. En la página web del consorcio se dan a conocer documentos en los que se detallan la constitución de sociedades offshore, así como poderes o copias de pasaportes. En el primer punto se puede mencionar a Sergei Roldugin, amigo personal del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, también es nombrado en la investigación denominada Los Papeles de Panamá. Aquí se revela un documento de constitución de una empresa offshore cuyos socios son su padre y su hermano. Pero también hay documentos que no contienen mayor información, como es el caso de Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos de España. Se presenta una hoja informativa sobre reenvío de correspondencia. Resulta bastante complicado que apenas se haga este anuncio público por parte de esta corporación internacional de periodistas, haya medios de comunicación que inmediatamente ya sacan titulares que pueden dar lugar a malos entendidos o pueden efectivamente afectar la reputación de determinadas personas. Al revisar los documentos se puede observar que los investigadores cometieron algunas imprecisiones. Un ejemplo es el caso del actual secretario de inteligencia de nuestro país, Romy Vallejo. A dicho funcionario se lo vincula con Javier Molina Bonida, ex asesor externo de la SENAIN y quien era representante en Ecuador de la firma Mossack Fonseca. Esto a pesar de que Vallejo no es cliente de dicha empresa. Que haya un trabajo inmediato de la fiscalía, de los jueces, que se hagan auditorías inmediatas para evitar precisamente esta incertidumbre y este señalar con el dedo, a veces de manera absolutamente inapropiada, sin contar con todos los elementos de juicio para poder hacer acusaciones semejantes. Un ejemplo similar es el que ocurre en Colombia con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. De igual forma, aunque no aparece en la lista de clientes, se da su nombre por ser concuñado del empresario Carlos Gutiérrez Roballo. José Luis Quinteros, Ecuador TV. A la convocatoria respondieron representantes de ocho partidos y movimientos políticos de oposición, afines a la derecha, pero también a sectores de la izquierda. Está convocado por el acuerdo, el acuerdo somos todos y esta vez creo tenía unos puntos específicos y nos pidió a todas las organizaciones o pidió a todas las organizaciones políticas, a los asambleístas que estuvieron convocados a que vengamos. Al evento reservado llegó la asambleísta por Pachacuti y dirigente indígena Lourdes Tibán. ¿Usted viene en representación de Pachacuti? No, no, yo vengo como Lourdes Tibán. No, 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 esto no es una convocatoria de creo. Si es de creo yo regreso. Minutos antes que ingrese Tibán lo había hecho el presidente nacional del movimiento Creo, César Monge. Movimiento de derecha liderado por Guillermo Lazo, político que ha proclamado su candidatura a la presidencia de la república. Y pese a la presencia del dirigente del movimiento Creo, la asambleísta Tibán no abandonó la cita. Pachacuti ha estado viniendo permanentemente, no es algo nuevo, en las reuniones anteriores también ha estado presente. El encuentro entre políticos de Pachacuti y de Creo no es nuevo. El 16 de abril de 2015, la sede del movimiento en Quito, fue el escenario donde se veía a la derecha y a la izquierda juntos. Para oponernos a la reelección indefinida. En otra ocasión que se los vio juntos, fue el pasado 19 de enero. Ese día, por discrepancias con las bases de Pachacuti, el encuentro fue suspendido. ¡Era la derecha! A dos días de una nueva movilización en contra del gobierno, los asistentes al evento aseguraron que solo hablaron sobre la transparencia electoral para el 2017. Todas estas organizaciones están reunidas con ese fin. Los encuentros entre movimientos y partidos políticos de izquierda y derecha continuarán durante este año. Rodrigo Galvez, Ecuador TV